¿Ustedes creen que los jeans nada más se llevan con tenis o con botas? Recuerden esto que les voy a decir. Yo soy Ricardo Domínguez, estamos en el canal de Estilocracia y les voy a dar una serie de recomendaciones acerca de qué tipos de zapatos se pueden usar perfectamente con jeans para que no necesariamente los usen o con botas Timberland o con tenis porque no es conveniente usar siempre la mismita imagen. Hay que darles pequeñas variantes y las pequeñas variantes con estilo estriban en los zapatos porque finalmente un jean es un jean y no se diferencian mucho uno de otro. Pero los zapatos sí se diferencian muchísimo de un par de tenis o de un par de botas o de un par de botas Dr. Martens, por ejemplo. Los zapatos son los que les van a dar a ustedes el toque de diferenciación de una imagen a la otra. A ver qué les parece lo que vamos a decirles. No es cierto que los zapatos de vestir nunca se pueden usar con jeans, pero si lo vas a hacer, atiende a estas reglas. Las recomendaciones para los jeans son Asegúrate del ajuste del pantalón en tu cuerpo. Usa jeans de corte recto o slim. Evita a toda costa usar jeans holgados. Te harán lucir desalineado e informal. Fíjate en el tipo de mezclilla que combinarás con tus zapatos. El color y el grueso del tejido aporta mucho a tu figura. El largo de los jeans es importante. La longitud de tu pantalón de mezclilla es clave para conseguir una excelente combinación con tus zapatos. Recuerda que el largo no debe llegar por debajo de los zapatos y tampoco quedar muy corto. Debe llegar a la mitad del zapato. Opta por colores oscuros en la mezclilla. Tus jeans de colores oscuros o negros son ideales para combinar fácilmente con cualquier tipo de zapato de vestir. Los favoritos para vestir pantalones de mezclilla. Opta por colores marrones oscuros, pues son fáciles de combinar además de ser versátiles. Zapatos de cordones o derby. Los clásicos de piel con punta redonda. Busca un color mate y cordones redondos. Te darán un look elegante pero juvenil. Evita los mocacines negros a toda costa, porque este color no combina con la mezclilla. Los jeans ideales para usar con mocacines son los de corte slim, pues no dejan demasiado espacio en el tobillo y enmarcan bien el zapato. Usa zapatos de villa o monk strap. Este calzado se caracteriza por sus correas. Dan un toque elegante y serio al conjunto. Elige el color miel para combinar con la mezclilla. No te olvides de los zapatos Oxford. Usa de tonos marrones con jeans oscuros. Puedes combinarlos con camisas informales y blazers. Pues por lo pronto ya tienen ustedes más opciones para usar sus jeans y no limitarse solamente a las botas Timberland y a los tennis. Muchísimas gracias por su atención y les pido que compartan esta información si les gustó y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias.